Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex y Nigga en Fusión Para la niña más linda Yo, listen up Y es el Nigga Yo te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción, no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buen día Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, tú, que me haces soñar Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Como solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero Desde que te he crecido yo vivo también Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Mi niña linda Romantic Style in the World